Con dos exposiciones, el Museo Nacional de la Estampa celebra 30 años de existencia. El saber gráfico, una perspectiva sobre la colección del Museo Nacional de la Estampa a 30 años de su fundación. Y con licencia eclesiástica, el impreso religioso mexicano de los siglos XIX y XX. Distinguir que es un museo muy singular por su vocación, al ser el único museo de la red de museos del INBA, bueno, ahora junto con el Iago, dedicado a una disciplina específica de las artes plásticas, como es la gráfica. Esto responde a que la producción en cuanto a grabado y estampa, pues tiene un gran arraigo en la cultura visual de México. Propició la creación de este recinto dedicado a la conservación, a la investigación y a la difusión del patrimonio artístico inscrito en estas disciplinas. La exposición, el saber gráfico, una perspectiva sobre la colección del Museo Nacional de la Estampa a 30 años de su fundación, exhibe parte del amplio acervo del recinto que consta de 12 mil piezas entre matrices, estampas, ediciones gráficas del siglo XIX a lo que va del siglo XXI. Es una exposición de corte histórico ni lineal, es una exposición que aborda distintos tópicos en torno a la caracterización de la colección. Por un lado se recrean obras en producción gráfica de artistas plenamente reconocidos por su producción pictórica y mural, como Diego Rivera, José Clemente Orozco, Siqueiros, Tamayo, Chávez Morado. Es un estudio inédito, es una investigación inédita, poco documentado, referenciado en la historiografía del arte mexicano, que aborda el impreso religioso mexicano de los siglos XIX y XX. El saber gráfico, una perspectiva sobre la colección del Museo Nacional de la Estampa a 30 años de su fundación, y con licencia eclesiástica, el impreso religioso mexicano de los siglos XIX y XX, permanecerán en el Museo Nacional de la Estampa hasta el 22 de julio. Noticias 22, Alejandra Flores. Noticias 22, Alejandra Flores. Noticias 23, Alejandra Flores. ¡Gracias!